Buenas noches, yo soy el Intendente Cristian Burgos de la Policía de Tránsito y Transporte del Departamento del Cauca. En este momento procedemos a verificar lo que transportan en este vehículo de servicio público, el señor conductor y el pasajero. En esto encontramos dos bultos rayados, los cuales al verificar en su interior se encuentra una sustancia, una sustancia pulverulenta que por su olor y características se asemeja a la base de cocaína, ¿listo? Motivo por el cual en este momento, venga por favor, ustedes dos se encuentran capturados por el delito de corte, tráfico de sustancias superfacientes.